Tomaron una de las principales vías de ingreso a la ciudad y quemaron llantas. De esta manera, los vecinos de los asentamientos humanos expolvorines 31 de enero, San Francisco de Asís y Trellesclara hicieron sentir su indignación a las autoridades piuranas. Moradores exigen rompe muelles y la limpieza del tren 31 de enero, cual se encuentra lleno de aguas hervidas, a pesar de ser un tren pluvial. Se está pidiendo que pongan rompe muelles porque a partir de las horas puntas de los colegios, esto se vuelve un caos aquí para que pasen al otro lado, se demoran por lo menos media hora. Viene perjudicándose el tren que ya es el motivo de nuestra lucha. Sí, vamos a seguir hasta que nos hagan caso, porque la verdad ya, desde el año pasado, que no hay presupuesto, que todo el mundo se pelotea. Estamos ojalá que culminen rápido ese proyecto que están haciendo por la parte de allá, para que estos carritos ya dejen de ser perigual, porque los carros pasan a toda velocidad. Hay un pedido también al gobierno regional, pues a la municipalidad de Piura, a la municipalidad de 16 de octubre, que se hagan presentes en estos momentos, para que vean esta situación y nos den una solución inmediata, porque esto ya tiene tiempo. Exactamente, tanto de ida y vuelta queremos pasar eso, nos respetan, vienen y ahí vienen los accidentes, cuántas muertes han habido. Lo que pedimos a las autoridades, que por favor, en realidad que se pongan las pilas, en realidad. Esto provocó un gran congestionamiento vehicular, que obligó a los conductores, sobre todo de carga pesada, a tomar la vía auxiliar y haciendo maniobras peligrosas para poder cruzar. Claro, hubieron algunos irresponsables conductores, como el chofer de esta cisterna de combustible, que a pesar del peligro, cruzó la vía sin medir las consecuencias. A este le siguieron varios conductores de carga pesada y combis con pasajeros a porto, que le surgía llegar a su destino. Incluso, algunos pasajeros que llegaban al terminal de Sechura, tuvieron que cargar con sus maletas. Los manifestantes indicaron que cada cierto tiempo la línea de inclusión que pasa por la zona colapsa, llenándose el dren de aguas servidas. A pesar de haber hecho el pedido a la EPS Grau, hasta el momento no encuentran una solución definitiva. Sus hijos son los más perjudicados, pues vienen sufriendo enfermedades estomacales. Pero mi hija, mi nieta, está enferma con diarrea, vómitos y dolor de barriga y se ha puesto mal, y por eso vale que limpien acá. Esto es problema de EPS Grau directamente, porque como ustedes ven, todos los medios que se han roto son de EPS Grau, atajo abierto han hecho para... En cuanto a los rompenmuelles en la carretera La Legua, los moradores manifestaron que ya se han producido accidentes de tránsito con consecuencias lamentables. Hasta el momento no se hace nada. Ellos esperan la intervención de la Defensoría del Pueblo.